Ok, cuando van a tlcgroupenterprises.com Diagonal master membership account Voy a poner el link Aquí, lo primero que van a hacer es registrarse Por ejemplo, voy a registrarme con este email Y voy a crear una contraseña Hago register Ok, dice que Debería haber una En mayúscula Y tiene que tener por lo menos Voy a poner una mayúscula Y dice Stronger password Aunque tenga un símbolo Ok El símbolo sería como signo de dólar O paréntesis O arroba Ok Una vez entras aquí Ok En el carrito Al principio no vas a tener nada Y vas a querer agregar El coin Aquí Mira donde dice GCR migration coin Pones add to cart Porque lo quieres pagar Que son los 45 dólares Ok Y de ahí ahora vas a checkout Ok, vas a poner todos tus datos Por ejemplo Voy a poner aquí Inventar un país Para dar el ejemplo aquí De cómo registrarse Ok Y de ahí ya está Ok Y Pum 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 son 5 dólares adicionales ok y pones aquí place order perdón, tienes que aceptar los términos y condiciones aquí, pones place order ok y te dice el western union ok que puedes mandarlo por transferencia bancaria también aquí a esta cuenta ok aquí nuestros detalles del banco Christina Su $45 Citi, número de cuenta el routing para hacer transferencia bancaria ok así que este es otro método de hacer la mandar el dinero por transferencia ok y solo mandas accounts at TLC Enterprises cuando ya recibiste la cuenta ahí cuando ya mandaste con la copia de recibo ok y es mucho más fácil o puedes mandar Western Union a Christina Su en Australia ok tienes que mandar exacto los 45 y Western Union te va a cobrar obviamente un cargo por mandar así que es otra opción por transferencia bancaria o mandando a Christina Su el pago ok así que éxitos y nos vemos en el próximo video adiós